¡Suscríbete al canal! El último que nos queda de la saga de Nintendo Ya se se va, ¿todo bien? ¡Suscríbete al canal! 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 Oh C'mon, let's do the right hand Gorfin, Gorilla Tron Gorin, que mal, eh Me quedan papás Oh 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 ¡Oh, no! Ah, por lo menos me gusta como dar reír fijo. ¡Vos! ¡No! ¡No seas mal! ¡No! ¡Qué puto! ¡Estamos bien, eh! ¡Muchachos! ¡Ahá está! ¡Vamos de nuevo! ¡Toma dos! ¡No! ¡No hay que amar todo! ¿No llegué a ver el final del stream? ¿Qué onda? ¿Le estás metiendo regularmente hasta terminarlo en Marvel? ¿O lo terminaste el otro día? Nada. Adiós. 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 Exپés la cátim pesca... Adiós, Caracombrano. Adiós, Caracombranos. Un tanquecito extra Bueno, arrancó muy bien esto Voy a regular la música de este juego, cuando la comparás con los otros Como vemos en esta ventaja, las que recuerdan no estaban tan buenas No, 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 no Ah, ¿te queda bastante todavía? Ah, viene ahí, viene ahí ¿Vas a hacer algo este fin de semana? ¿Vas a enseñar algo? ¿Mañana? No, me olvido que hay uno ahí No puedo ser tan boludo Ah, venía saltando, muy bien Por favor ¿Vas a enseñar algo? ¿Vas a enseñar algo? ¿Vas a enseñar algo? Qué ganas de joder a los saltos Me va un carampón Qué malísimo Ah, venía saltando, muy bien Todo eso novos ¡Vamos! ¡Toma días! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Compartir pantalla o algo, pero no, no siento que me esté respondiendo igual que siempre Avisá si sale algo el domingo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a pantalla y cago en todo soy anuladísimo, boludo y cago en todo Pobre esto, boludo, doy 3 B-movers 3 B-movers, esta mierda Concha de su madre Se veintidós minutos estoy en lo mismo, boludo No me puedo creer esta mierda Estoy re estufio, boludo Estoy re estufio Estoy re estufio, boludo ¿Qué onda, Jonah? ¿Todo bien? Hice 3 game mode recorrido en esta pantalla Estoy jugando como el reverendo traste Estoy bloqueadísimo ¿Tengan la primera pantalla? ¿Todo bien? Estoy bloqueadísimo Yo no te puedo creer esto ¿Es de no creer? ¿En serio? Entonces, Álvaro, ¿está bien? ¿Todo bien? No, no Se me fue, boludo No lo apreté No me está respondiendo bien esta mierda Y si hay bolsillo, metele, boludo Es porque la sofá te voy a prestarlo siempre Vale No, no estoy jugando bien No, no noto que me esté respondiendo bien esto No No, no 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 lo dices No, no 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 no, no 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 y si no No, no 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 noantine ¡Gracias! Es de no creer esto La verdad no lo puedo creer La verdad no lo puedo creer ¡Qué mal que estoy jugando! ¡Por Dios! ¡Eso! ¡Buena vida! ¡Vamos! Así seguimos cayendo en el foco No puedo pasar esa parte en la que me caí hoy ¡No la puedo pasar! ¿Y tenés un problema con estos saltos? ¡Loco! ¡No noto que me está respondiendo ahí este control! ¡No sé! Y a mí no me gusta estar de la culpa control ¡Nunca! Pero No me estaría hallando con estos saltos Bueno, vamos Ahora que tiene que salir No hay mucho ritmo ¡No! 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 No hay mucho ritmo Hijo de puta 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 Pará, dejá de estirar. La concha de tu madre. La concha de tu madre. La concha de tu madre. More mice. More, more, more mice. More, more, more mice. More, more mice. More, more mice. More, more mice. More mice. More mice. Monta me. Moreуется not Venezuelan. Proveñar a ver. 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 Ah, sé lo que quiero. ¡Soy una niña, boludo! ¡Ah, es histórico esto! No, 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 ¿qué hice? Guardar datos. No, 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 no. 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 No, 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 no. ¡Gracias! ¡Dale, estúpido! 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 ¡Vamos bien ahora! ¡Vamos! 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 Venga, abajo. Una más. ¡Chau! ¡Vamos! Sí, retomamos la senda del triunfo de una vez. Vamos a dar el turbante ahora. Bueno, por lo menos salimos de la mufa esta, que no podía. De a poquito le vamos metiendo, vamos. Que no me caiga. ¡Casquitos! La primera vez que aparecen. ¡Ah, mira! Tira en acta eso. ¡Ah! 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 Había un megaúdico para tirar. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Es la tercera esta, todavía ha sido igualita brava. Este es el tercer robot. Ya le ganamos a Windman y este es Flyman. ¡Vamos! 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 ¡Vamos con el indio! ¡Vamos con el indio! ¡Vamos! 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 y eso y eso y eso y eso ¡Vamos! Bien Tiene el jet este que no tiene Megabaster cargado Yo como no aprendo y soy curioso quiero ir por abajo a ver que hay ¡Vamos! A ver, ¿qué nos encontramos acá? A ver... ¡Vamos! 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 Si, vamos Otro más, carajo No, a poquito va queriendo, eh Silver Y conseguí partes de Beat El paparito Acabando con el Samurai ahora El monte Fuji de fondo El Tanuki Esto se rompe con algo, a ver si tengo ya arma para romper esto Vamos a ponerla de acuerdo Ahora con el Power Y titulando el Power Ah, jaja, si Mira con esta ¿Qué hora era ese tajo? Vamos a volver a la nueva nueva nueva, Andrés Opa, el botonquecito ahí Esa Yo voy por arriba ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Vámonos! Oh, no están por ahí Y ama como un Vamos, sin usar tanque Bien, bien, bien Vamos, quedan tres más Y arrancamos con los jefes Aquí Spir Vamos con Nightmare Me gusta el diseño de este Está bueno Bueno, vamos El castillo parece levantar No, no, ya he tomado el power No, no, ya he tomado el diseño de este No, no, ya he tomado el diseño de este No, ya he tomado el diseño de este Y ya he tomado el diseño de este Y ya he tomado el diseño de este El diseño de este Vamos, hay que ir Vamos, hay que ir Sí, era pasar la mala fortuna que estaba teniendo y ya estaba. Porque ahora vengo normal. Pero tuve ese arranque, boludo, está... Me hubieran hecho un gualiche, una maldición, no sé. No, 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 no. ¿Dónde queda? Cinco vidas y cinco tanques. Encima ahora vengo bien, boludo, con el pésimo arranque que tuvo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Vamos a cambiar. Con el día más oscuro. Tengo media barra. Si se complica, uso el tanque y chao. No, 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 no. Vamos. 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 Nos quedan. El hombre centauro. Centaur más, no, no, lo decían. Más falofa de toda la saga, este. Estaba eléctrico. Ah, robo aquí. Ah. 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 Cómo vas a apretar el botón, como es un animal. Más bruto no puedo ser. 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 Uy, y las pantallas así que hago los pinchitos arriba que se los matan. ¡Ah! ¡Ay, ya, 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 ya! A ver qué me da. ¡Eh, vamos! Otro tanquecito. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay, casi me tiro para abajo! ¡Vámonos! 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 ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Uno más! Bueno, nos queda el último Cat Bizerman Y vamos a los jefes después ¡Vamos! Nos aquí va este ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, puedo revisitarlo después de nuevo en el pollo. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, el último. ¡Suscríbete al canal! 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 Estaba sin el mismo lugar, el fracasado ¡Un po! ¡No! ¡Está fuerte! ¡Que se vaya a cagar! Voy por arriba Voy a estar media hora ¡No! ¡Soy la mierda! ¡No! ¡No! ¡Neो! ¡No! ¿Listo? ¿Ya no se me ocurre tanto? Si volvió Es que no se le ocurre tanto. Te super doctor sé que estoy wrappedando. ¿Ya? Lo tengo que hacer. recibir para emailed y writing didnキuadas no quedan alemán… A detto ma penteado vale lo a gritarna del campo… Hora de madera mar , Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos. Gracias. 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 ¿Qué haces, Adrien? Esperanza. Pero llegaste para el final literal, boludo. Llegaste para darle crédito. Ay, vamos. Capcom Times. Anio 2000 algo, puede ser del 2000 al 2099. Bueno, terminamos los 6 primeros me ganan al fin. los 6 de Nintendo sábado que viene vamos a estar con el Mega Man 7 vamos a ver el final después de el peor comienzo del mundo lo terminamos costó costó el comienzo nomás después el resto no fue tanto después del trancazo del comienzo tuve una buena performance me parece estuvo bien ¿cómo viene ese Judgement? yo termino de ver los créditos me parece que me voy a ver eso también bueno vamos bien encaminados para terminar todos los Mega Man en la página los 6 primeros ya liquidados a poquito le vamos metiendo Nike Man que odio, odio tu pantalla plantman Tomahawk man, este me gusta, los diseños y los rotos que fue tan copado no es que de los órganos tenés, pero este en particular, el safe tan muy bueno y man Tomahawk man, este me gusta, los diseños y los rotos que fue tan copado Yama Tomahawk man Y ahí, los tan pedidos créditos Sí señor Bueno, muy lindo fue, la verdad, estuvo muy divertido Más de comienzo, pero estuvo muy divertido Más de comienzo 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 Y nos estamos viendo mañana. Mañana con más streams. Así que nada, que tengan buena noche sábado, lindo domingo mañana y nos hablamos mañana de la noche. Que descansen chicos. Hasta mañana. Chau chau.